Somos capaces de hacer grandes proezas, que tenemos una formidable épica como pueblo cuando nos unimos para levantarnos y seguir caminando. Y cuando esto pasó, y muchos advirtieron la fuerza que teníamos con la unidad, lo que empezaron a hacer es desunirnos. Y allá atrás yo escuchaba un formidable discurso de Máximo, donde él llamaba a la reflexión sobre esta nueva retórica de los argentinos que se van. No se vayan, hay un país que construye y hay a los argentinos que necesitan. Lo que hace falta es que todos nos arremanguemos, que todos nos pongamos de pie y que todos hagamos el esfuerzo para construir un mejor país. Y ese país mejor. Y esa unidad que reclamo. Y esa mancomunión que pido que el pueblo tenga. Le pido que la tenga también la clase dirigente. Quiero solidarizarme con el doctor Lorenzetti, que ayer en su provincia sufrió el acoso, el escrache, de un grupo de ciudadanos opositores al gobierno, que fueron básicamente a presionar a un juez a la hora en que tiene que tomar una decisión. Y me solidarizo con él y me solidarizo con Sergio, que días atrás vivió lo mismo en su casa, con Malena, que está aquí. Me solidarizo con Cristina, que lo vive en su casa permanentemente. Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia. Eso no es un reclamo popular. Ese no es un reclamo a las instituciones. Ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo. Y eso no tiene nada que ver con la democracia. Y digo esto, digo esto, porque tal vez hoy aquí en Escobar podamos poner un punto de inflexión y llamarnos responsablemente a la cordura, a volver a trabajar mancomunadamente, a darnos cuenta que no todo es disputa política, que en el medio hay argentinos y argentinas que sufren, argentinos y argentinas que necesiten. Y que para hacer eso, para terminar con tanta necesidad, con tanta postergación de esos argentinos, lo que hace falta es que nos ocupemos definitivamente a hacer las cosas que debemos hacer como clase de dirigentes. El modo no es el que vimos ayer en Rafaela. No lo es. El modo no es lo que vimos en Tigre días atrás frente a la casa de Sergio. El día no es, el modo no es lo que vemos en la esquina de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires. El modo no es ir a pararse frente a la casa del presidente para insultar y decir barbaridades. El modo no es lo que vemos en la ciudad de Juncal y Uruguay en la ciudad de Buenos Aires. El modo no es reclamar democráticamente, recuperar la convivencia democrática. Sabemos que tenemos disensos, sabemos que tenemos disensos. Es parte de la democracia, pero el respeto al otro es central para la convivencia, central. Y yo quiero aprovechar esto, que es un ejemplo de lo que se puede hacer cuando todos nos unimos en pos de un objetivo común. Quiero mostrar esto, esto no es una entelequia, esto no es un discurso, esto es más salud para los vecinos de Maquinista Sabio, la zona que parecía más olvidada de Escobar. Es un recurso para ellos, acá tienen la más alta tecnología, tienen un centro de atención con los mejores médicos, con los mejores enfermeros y enfermeras. Y esto es el resultado del trabajo conjunto de gobernantes que dejaron de lado cualquier que pase, que pudiera haber, porque se dieron cuenta que lo prioritario era que esto funcione. Esa Argentina la podemos construir. Y yo vuelvo a hacer un llamado de atención a todos. Días atrás, escuchaba cómo ligeramente alguien decía para qué sirvió la cuarentena, para qué sirvió la cuarentena, si finalmente la cuarentena sirvió para poner 10 camas más, y otro periodista sentía con la cabeza. Y era muy impactante. En esa cuarentena hay 60 obras como esta, distribuidas a lo largo de todo el país. En esa cuarentena, el gobierno nacional solo puso 3.000 camas a lo largo de toda la Argentina de terapia intensiva, estoy hablando. En esa cuarentena, cada provincia y cada municipio hizo su esfuerzo por sumar más camas y por sumar respiradores. Y si hoy tenemos la suerte de que a ningún argentino le falta una cama donde ser atendido cuando la pandemia todavía no se fue, eso es producto de lo que fuimos capaces de hacer unidos en el tiempo de la cuarentena. Y nosotros todavía estamos viviendo el difícil momento de la pandemia. No se ha terminado. No se ha terminado. Y en todo caso, lo que hizo la provincia de Buenos Aires es lo que debe hacer un gobierno honesto, que es decir la verdad cuando detecta que ha habido errores o no errores, sino mala información que fue llegando tardíamente. Y la verdad lo único que tiene que hacer es alertarnos, porque la pandemia finalmente nos dejó más muertos de los que creíamos tener. Y lo que tiene que hacer eso es obligarnos a ser más responsables, entender que el virus todavía está circulando entre nosotros y que debemos cuidarnos y debemos cuidar al otro, porque es un virus, como dije muchas veces, que muchas veces se esconde en uno y uno no sabe que lo está transmitiendo. Por eso, mañana, querido Omar Perotti, vamos a estar allá en Santa Fe, porque lo que estamos viendo es que el problema que inicialmente se concentró en el área metropolitana de Buenos Aires, ahora está irradiando al interior del país. Y a mí me preocupan los porteños y los bonaerenses, tanto como los santafesinos, como los mendocinos o los cordobeses, que hoy estuvieron presentes en este acto, los neuquinos. Fíjense ustedes la obra que comentó el gobernador de Neuquén, que hicieron en su hospital. Cinco camas de terapia intensiva tienen más de 100 ahora. ¿Por cuánto multiplicaron eso? Piensen ustedes lo que dijo el rector de la Universidad de Cuyo, poder armar un sistema de hospitales universitarios, que no es otra cosa que darle valor a la educación pública y a la salud pública. Que para eso vinimos y eso es lo que debemos construir, porque cuando la salud queda en manos privadas, puede pasar lo que pasó aquí, que los que eran responsables de este hospital o de este sanatorio o de esta clínica, se fugaron y dejaron todo en manos de Dios. Y gracias, Ariel, que tuviste la decisión de hacerte cargo. Nosotros tenemos la oportunidad de hacer el país que nos merecemos y tenemos que hacerlo unidos, más unidos que nunca. Y cada vez que vean que están sembrando entre nosotros disputas y discordias, por favor, den vuelta la cara. Dense cuenta que ahí hay otros intereses. Que muchas veces esos reclamos que se hacen del modo que se hacen no son reclamos, dejan en evidencia la peor muestra de intolerancia, de maltrato a la democracia. Y esta democracia que hoy disfrutamos le costó 30.000 vidas a la Argentina. ¡Nos vamos a negociarla! ¡Vamos a cuidarla!